Y por eso tiene que darle la vuelta a la derecha, cerca de la línea de Cal Cisneros avanza, el Nene por dentro se muestra, sigue el Charal, va a tratar de escaparse a velocidad, reta al Chispa Velarde, protege la pelota, se acerca el Nene Beltrán, Cisneros se tiene que apoyar, descargó muy bien en Lalo Torres, Lalo para Beltrán, el Nene aguanta la pelota, sigue el Nene, jugó por dentro, Pavel le regresa, avanza el Nene, sigue el Nene, deja para Vega, Nene Beltrán, Nene, 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 gol, 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 de las Chivas, gol con el sello de Fernando Beltrán, el cumpleañero, el cumpleañero, vaya jugada iniciada por la derecha, el mismo la termina, el Nene Beltrán, en el momento importante, triangula con todo mundo, aparece dentro del área, y con la zurda la manda, pa' la jaula, el Nene de la gente, el Nene del rebaño, feliz cumpleaños, Nene, que sean muchos más en el rebaño, 2 a 1, lo gana el Guadalajara, es un golazo, es un golazo, sensacional, la combinación con Pavel, la devolución de Alexis, la definición de Beltrán, es una obra de arte, es una pintura, lo que acaba de hacer Guadalajara, y ya lo gana 2 por 1 Chivas, simple y sencillamente, fantástico, lo de Fernando Beltrán. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo del Nene! Es que yo ya no puedo más con este jugador, Edgar, de verdad, de verdad no puedo más. Es una joya. No, es que es una joya, se los juro, y Kike no me dejará mentir porque es casi pro player, parece una jugada de FIFA, o sea, de PlayStation o de Xbox. ¡Gracias!